Y muy buenas soldados, bienvenidos a Kuehita Gaming, soy PatiTodo y esto es Battlefield Domingo. Queremos volver con fuerza así que vamos a hacerlo con dos gameplays. Y esta vez vamos a utilizar la P90 tal y como la tengo configurada yo para, bueno pues, mis partidas de Airsoft. Las llevo con un color que no es exactamente el mismo, un verde woodland plano, yo lo tengo un poco más beige. Y bueno, pues esta mira coyote y sin cañón de ningún tipo y bueno, pues ya sabéis que este arma no puede llevar asas. Vamos a ver que tal se da y así enseñamos un poco que el ingeniero en las operaciones de Team Deathmatch también puede ser útil. Porque los subfusiles bien utilizados pueden ser realmente muy, muy, muy buenos. Vamos a ver si podemos acabar con ese hombrecillo, perfecto, tenemos otro por allí. Y si no podemos, pues mira, oh, tomar por qué, ¿qué? Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, vamos a bajar, eso es, madre mía, tenemos aquí la fiesta, la fiesta del partido, ¿qué somos? Del partido soviético, voy a decir, madre mía. Del partido estadounidense. Vamos a tenerla por aquí, vamos a recargar nuestro RPG ya que estamos. Y ahora, hacia aquí. Vamos a intentar coger al Team Camper por detrás, posible que se hayan dejado su querida mina, pero vamos a intentarlo. No lo llevo con silenciata, aunque normalmente la P90 la uso con silenciador, porque pues no lo tengo, yo con silenciador no tengo. Pero bueno, no nos va a dar falta. ¿Qué, qué, qué, qué? Espérate, espérate que la he liado muchísimo. Por disparar mal. No, lo siguiente. Me he cargado eso, que me venía muy bien. Lo hemos hecho mal de cojones. Pero bueno, vamos a ver si podemos dejar de trollearnos fuego de mierda. Bueno, pues ya está. Salgo más aquí. Y ahora, oh no. Vale. Tenemos aquí otra fiesta de intelectuales. Opa, cuidado. Uno de los problemas más gordos que le veo a la P90, no es que sea de la P90 específicamente, sino que es de la mayoría de sus fusiles, no todos, pero sí la mayoría. Y es que tiene muy pocas balas. Vale, tiene 51 en cada cargador, que está muy bien, pero tiene solamente 3 cargadores de reserva. Y teniendo en cuenta que tienen poco daño, sueles gastar muchas balas, muchas, muchas balas para matar a cada soldado enemigo. Y eso, pues te pasa la altura, evidentemente. De todas maneras, estamos matando un montón. Aquí, no sé si hay uno, creo que no. Y, tenemos aquí, sí, tenemos... He recargado, por algún motivo más conocido. No, me cago en mi estampa, corre, corre, corre. Ahí no puedo competir, vamos a subir para arriba. Y bueno, para ser mi segunda partida en mucho, mucho tiempo, no está tan mal, ¿verdad? Va, ya era hora de morir, además, no teníamos apenas balas. Pero bueno, ha sido una buena, buena primera vida. Vale, hemos empezado aquí atrás, a tomar por saco del universo. Ese se ha matado. Y ese también se ha matado. Vamos a intentar... Susto, me has dado, cabrón. ¿Cómo va de cadera este arma? Es una cosa espectacular. Tampoco es que le haga falta mucho, porque dispara muchas balas muy rápido. Vamos a dejar su... A ver, ¿dónde estáis? ¡Uh! Venga, te la has jugado, pero de forma bastante absurda. Vamos a tirar eso ahí. No, no he quedado. Lo siento. Vamos a intentar darle la vuelta a todos estos. Madre mía, loco. He visto un láser por ahí, no sé si me estaban apuntando. No sé por ahí que ponen tux y luego no lo usan. Es un poco... No, 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 no. Era broma, era broma. Eso es. Vale, vale, vale. Vamos a meternos por aquí. De hecho, vamos a cruzar por... Si me deja el juego, odio esto. ¿Te vas a meter? Sí. No, 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 no. Qué cabrón no lo he visto. Bueno, qué cabrón no. Qué ciego, por favor. Qué ciego. No lo he visto. ¿Qué? Ah, que solo está 83. Pensaba que estaba 23. Digo, venga, si hay un tiraco muy serio y no se muere, ¿o qué pasa? Hola. ¿Hay otro? Cuidado. Qué buena, qué buena es este arma de cadera. Qué buena es este arma de cadera. Vale, vamos... Vamos a despejar esta zona, efectivamente. Y ahora vamos a darle un poquito de uso a la pick-up. Ya que la gente está muy lejos, pues aprovechamos que tenemos esto aquí. A ver si podemos reventar alguna cabecita. Y si no, pues nos vamos. A ver, ahí no. No hay problema de lo bueno. No hay problema de lo bueno. Mira ese. Se me ha apagado la pantalla, tío. Hacía muchísimo que no se me ha apagado la pantalla. El puto Battlefield siempre se apaga en el peor momento. ¡Oh! Bueno. Una pena, pero... Por lo menos hemos librado esta zona de enemigos. Que siempre está bastante bien. Vale. Uh, cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Que esta zona tiene muchos muertos propios. Eso siempre huele mal. Hay uno también, pero no vamos a hacer nada. ¿Cómo va este arma, por favor? Es una cosa... Es una cosa maravillosa. Me gusta porque estéticamente también me parece... Preciosa. Yo sé que esto es una cuestión totalmente de gustos. La P90 para algunos es un engendro del demonio. Y para otros, como para mí... Joder, madre mía. Estaba... Estaba vendidísimo. Para otros, como para mí, pues... Es una cosa preciosa. Es... No sé. Un arma como tiene que ser un arma, joder. Compacta. Precisa. Potente. Rápida. Lo único es que cambiar cargadores es un porculo. Pero... Bueno. No se puede ser perfecto en todo, ¿no? A ver. Eso era una escopeta, ¿en serio? O sea, estás disparando desde aquí con una escopeta. Lo estás diciendo, ¿en serio? ¿Qué puto genios eres? A ver, eso me va a estar esperando. Supongo. Así que a lo mejor le damos un regalito. ¿Qué? Venga, hombre. Cuérdate. Joder, 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 joder. Ir de cadera... Te da una ventaja muy grande. Y es de capacidad de reacción. Porque mientras que el otro tiene que estar ahí apuntándote y tal... Tú vas de cadera tan tranquilamente. Le revientas en pedazos. Y el otro todavía ni siquiera se ha dado cuenta. Esos tiros han sonado muy cerca. Pero no sé desde dónde me los han dado. Puede que desde ahí enfrente. Esencialmente. Vale. Tiene que rifle al otro y por lo menos me lleva a la baja. Pero bueno. Coño. Vaya respawn raro este. No ha salido del todo bien esto. No. No, 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 no. Ah, qué mal, qué mal. Satoyin, has estado ahí. Muy bien. La verdad es que este hombre... Creo que dispara bastante bien porque me he matado varias veces en la partida anterior con tiros preciosos a la cabeza con un arma. La de M24 que no es fácil de usar. Ahí está. Vamos a por este. Joder. Bueno, claro. La grosa. Y disparando tan mal, pues... Normal que me gane. Dos bajitas. Cero muertes. O sea, dos muertes nuestras, cero bajitas. Eso jode estadísticas a cualquiera. Incluso en una partida tan buena como la que estamos llevando. Cuidado con eso. No es que jugamos por las estadísticas, pero hombre, siempre está bien. Joder. Es que es... Además, la transición que tiene este arma entre... No sé si es el arma o la mira, como no suelo usar miras, ya sabéis. No sé exactamente a qué se debe. Pero la transición que tiene entre llevarla con mira y llevarla de cadera es muy suave. Tanto en una dirección como en otra. Y se hace muy cómodo cambiar de una... No sé, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Y es muy fácil estar disparando de cadera y pasar a mira rápidamente. Y sin que te joda el aim. Es muy cómodo. Ya digo, no sé si es cosa de la coyote o es cosa de la penolanta. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien, bien, bien. Claro, bien. Pero ahora qué. Vamos. Vale. Y ahora vamos a intentar tirar ahí un caramelito. Y nos vamos. No le he dado a nadie. Era lo más esperable. Joder. Joder. Se me ha marcado, sabe dónde estoy. Pero yo soy más rápido. Vamos a intentar entrar desde... ¡Ay, qué dolor! Vamos a intentar entrar sin sesos. Eso es lo que vamos a intentar. A ver, tiene que no llevar... El querido silenciata. A ver, vamos a ir para acá ahora. No sé muy bien cómo están dispuestos ahora los ejércitos. Supongo que ellos se enfrenten a nosotros aquí. Eso no es que sea muy bueno para nuestros intereses. Vale. Este es el peor sitio para subir. Posiblemente, porque no te da acceso a casi ningún... Ninguna opción. Vamos a intentar ir por aquí, entonces. Vamos a ese. Cuidado, que hay gente enfrente. Eso estaba realmente lejos. Vamos a utilizar nuestro lanzabestias. Lanzar pepinos. No, tío. Lo he visto. He visto la... La lucecita ahí con el rabillo del ojo. Pero no he reaccionado. No, he reaccionado a tiempo. Vale, a ver dónde os envío ahora. Es una pena, ¿no? Porque, joder, habíamos empezado realmente muy bien. Y ahora estamos pillando un poco más de lo... Cago en la puta. ¿Eres lo digo? Muy buena. Eh, Macroperry. Ahí estás. Corre. Ah, qué pena. No, 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 no. Que respawn. Que respawn, por favor. A ver, vamos a tirarnos aquí. No sé si lo habéis visto. Supongo que sí. Se muere. He visto una sombra. No sé si era de aliado o de enemigo. Vamos a subir por aquí. Hay que ver con la gentusa que nos encontramos, por ejemplo, con este. A ver qué más hay. Ahí tiene que haber people. No los veo. Así que vamos a continuar hacia nuestro terreno, que es la puerta distante. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A ver, si no nos fijan, tenemos buenas opciones de entrar por aquí atrás. Este es el tío que nos ha matado antes con la RPK. Y este. A veces se me hace difícil calcular la muerte con este arma, porque tiene muy poco daño, también. O sea, bueno, tiene un daño normal para ser un subfusil. A veces se me hace difícil. Venga, entra, tío, que... Ah, bien. Ahí está. Nos llevamos la baja, por lo menos. Este no va a venir a por nosotros, evidentemente. Pero este, pero este sí. Corre, corre. Qué buena, compañero. Qué buena. Vamos a darle las gracias. Vamos a aprovechar para recargar un poquito. Eso es. Aunque la experiencia me dice que recargar suele significar que muere inmediatamente. Es de estas cosas de Battlefield. Qué coño. A ver, vamos a meternos por aquí. ¡No! ¡Mi puta vida! Vale, ese está muerto. No, joder. No, ¿ves? ¿Ves? Sabía yo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, por lo menos no lleva infrarroja. Eso me congratula. Vale, vamos a ponerlo ya en serio porque esto no puede ser. No puede ser. Arrastrar unas estadísticas tan buenas y acabar pillando de esta manera tan... ¡Fame! ¡Uh, ju, ju! Buena bajita. Bah, es que... Cuando enganchas bien la posición... Bueno, la posición no exactamente, sino... Vas a venir, vas a venir, vas a venir. No está. No está. No está. No está. Creo que viene uno por mi, por detrás Vamos a intentar correr para arriba Gracias por la vida Que me voy a quedar con tus armas No sé que es esto ¿Qué es esto? Pues nunca lo sabremos Creo que era una M4-16 Pero, o sea, una M4-16 Pero nunca lo sabremos ¿Qué tal vamos? Joder, que paliza nos están dando, por favor Claro, normal que pillase tanto el dos respawns Vale, vamos a ver ¡Oh, santo! Por ahí, no lo vamos a tener complicado Vamos a intentar dar la vuelta Aunque yo creo que no nos va a dar tiempo ya a nada Hemos pillado de paliza otra vez Estamos en el equipo de los mancos ¿Qué le vamos a hacer? Como eres Y ahora yo ¿Qué coño? No, ni siquiera me deja matar esa Bueno, pues eso Perdemos otra vez de más de 100 tickets Dos veces seguidas Eso quiere decir que el balance Pues no es muy, 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 muy allá Supongo Y por nuestra parte, pues eso Un 49-12 No está mal No está nada mal Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao, chao